Dimensiones de batallas es lo que controla Kaguya, Eobito ha despertado, y con el Kamui tratarán de regresar a Sasuke desde la otra dimensión. Esto es Naruto Shun Maiden, saga Sukuyomi infinito en World Tross. Naruto 683 El clon de Naruto habla que no está Sasuke y que el chakra desapareció, y pues Eobito sorprendido pregunta, si han vencido a Madara, y con una respuesta sobro para saber que esta guerra y batalla contra Madara se convirtió en un desastre y el fin de todo, mientras en el campo principal, en el mundo real se encuentra los Kages y llega Minato desde Konoha, y se encuentra todos los Kages, que a donde se habrá marcado Naruto y los demás, menciona Minato que las personas que fueran atrapadas por el árbol dios es difícil rescatarlas, y los demás. Kages hicieron lo mismo, pero se ve un parte del cuerpo de Madara, y Tobirama el segundo Hokage quiere resucitarlo por el Odotensei, pero Hashirama se impone porque se necesita un cuerpo vivo, pero Hashirama al intentar obtener el chakra senjutsu, que Madara robó, este se hace bruma y aparace Hago Moro Rikido Senin el sabio de los 6 caminos, sin embargo cambiando el campo de batalla, Obito se entera que Naruto y Sasuke son los únicos para sellar a Kaguya, y llegan donde está Kaguya y Obito sabe como funciona el tiempo-espacio como lo mencioné en el spoiler anterior, pero dice Obito que si Sasuke está en una de las dimensiones de Kaguya podrá traerlo de vuelta, pero necesita demasiado chakra porque no es su dimensión, Entonces Naruto decide cooperar pero no es suficiente chakra de un clon y es aquí donde Sakura se ofrece para utilizar el Yakugon, y termina el manga donde Obito reconoce que le debe esto e hizo reconocer de quien era Obito, una especie de despedida, y la pregunta es, si Obito se despidió de todos y podrán traer de vuelta a Sasuke en el campo de batalla. Obito y Sakura serán los encargados de traer a Sasuke al campo de batalla y cualquier costo incluso la muerte, si van tras Kaguya, es diferente su espacio y dimensiones, Al igual que Naruto intentó entrar en modo Senin en el núcleo del Hubi, intentará hacer lo mismo Obito pero en este caso el poder de Mangeti o Sharigan que utiliza para usar el Kamui lo apoyará al recibir el poder del Yakugon de Sakura aumentará, la velocidad y si no lo hacen en menor tiempo posible, Obito o Sakura podrán quedarse en cualquier dimensión sin poder salir, Al intentar salvar a Sasuke, Sakura no será posible de ocupar el Yakugon por segunda vez, el poder de Naruto clon no será suficiente, el territorio de Kaguya dentro de las dimensiones que ocupa, son el control de elementos, puede cambiar el estado y tiempo lugar donde se encuentra, sin embargo puede que cambie al estado que está Kaguya, si está feliz, triste, enojada, entre otros y cambie a esa dimensión dependiendo del estado, Aunque puede estar la teoría que el poder los Bijus representan las dimensiones del campo de batalla por ejemplo, si Sasuke está en la dimensión de un desierto, es la dimensión de Shukaku representado su dimensión, solo pasado 3 dimensiones, otro ejemplo es la primera dimensión de Lava que representa la dimensión de Son Goku, pero atención solo es una teoría, porque la mitad de chakra de cada Biju quedó dentro de Kaguya antes de que Madara fuera absorbido, Y es aquí donde deben saber que cuando Obito esté en el territorio de Kaguya en sus dimensiones, verá a una joven mujer y será Kaguya, y dirán porque, en capítulos anteriores se ve mucho un castillo, es aquí donde hace énfasis Masashi Kishimoto, Y en ese castillo está la verdadera Kaguya, en un término para que entiendan, es a Kaguya quien está peleando en este momento Naruto, puede que sea solo un clon, y es títero lo maneja el Zetsu Negro, y simple hecho que solo hable el Zetsu Negro y no hable Kaguya, Y puede manipular a Kaguya porque tiene los genes de Senjue Uchiha, fácilmente al cual utilizaba en la transmigración, de los Senjue Uchiha, a través de, la verdadera Kaguya aún está dormida y esa Kaguya que está peleando es solo una réplica, clono espejismo que está en el campo de batalla, Pero atención, aquí en una de esas, dimensiones, aún está Madara, debilitado pero vivo y Obito se cobre todo lo que le hizo en el pasado, Hagomoro apreció en frente de los Kages y es simple, como dice en la leyenda de Kaguya que menciona los 5 pretendientes que quieran casarse con ella y Kaguya no correspondía, En este caso en la adaptación de la historia deben de sacrificarse los Kages, Hagomoro platicará con ellos en concreto ellos sabrán la verdadera historia que le contó a Naruto Esasuke, En aquella dimensión, y pues si está en el campo real en el mundo real, es por una razón. Pero antes explico de por qué apareció Hagomoro en frente de los Kages, la mitad de Madara quedó en el mundo real, Y esto se debe que fue Hagomoro que intervino, y no fue absorbido, es aparte un ejemplo simple, Es que Vi se refugiaba en una parte del Hachibi en una de sus colas, algo parecido pasó en el cuerpo de Madara para que Hagomoro apareciera, Pues los ojos rinegan que despertó Madara son de Rikuduo Senin y otra vez apareció en estos tiempos al igual que el Hedou Mazou, Y posiblemente es Hamura el hermano de Rikuduo. Explicado esto, podré decir que las herramientas e vasijas que dejó Tenten en un pergamino antes que fuera absorbida por el Tsukuyomi, Se las dará a los Kages explicando para qué servirán, la explicación es simple, no dejen que Naruto muera, Porque es el niño de la profecía, Naruto Esasuke deben sellar a Kaguya gracias al sello Sole Luna, Y después sellar y aguardar a Kaguya dentro de las vasijas, por último dejar a Kaguya al mundo donde ella viene, Esa será la explicación y lo que dirá Rikuduo Senin. Cámara Banda o Tuquera esta es la reseña y spoiler de esta semana, Y pues esperando que empiece el 14 de Julio del 2014, Para que empiece la nueva temporada de World Tross, Y pues pronto me verán en algunos vídeos en la próxima temporada, En vivo, y algunos proyectos nuevos, Chequen el dato. Se cuidan y nos vemos. Música 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 ¡Gracias!